Ay, puta madre, ¿y qué fue ese ruido? Senpai, tu imbé... ¿Ah? ¿Cómo putas? Ustedes dos entraron aquí. Hola, señor. Mi nombre es Esquid. Y este es... ¡Eso me vale para pura pinche verga! Oh, sí. Senpai nos dijo que nos cuidarías hasta que mi madre termine de trabajar esta noche. Esquid, mira. Ese putito imbécil. Juro por Dios que le voy a poner una putiza por esto. ¿Aló? ¡Tu pedazo de mierda! ¿Qué clase de broma es esta? ¡Mueve tu hoto trasero aquí ahora! Por supuesto que no. Estoy en medio de una cita y no voy a irme por ti. Mira, entiendo que no te gusten los niños, pero no había nadie más disponible. Puede que estén locos, pero son lindos. Por favor, solo esta noche. Bien. Oh, gracias. Solo, por favor, no los poseas. Intentaré no hacerlo. La madre de Esquid estará allí a las 8.30. Los recogerá a los dos. Eso es en cuatro putas horas. Sí, me tengo que ir. Gracias, nos vemos. Señor, dejamos un lugar para ti. Me quiero morir. Odio a los pinches escuincles. Winkes. Winkes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.